Bajando a todo trapo por la libertador, dejando al que pasaba pasmado Íbamos así mis amigos y yo, corriendo con la moto alocados La gente en la vereda nos quería matar, porque íbamos pisando los charcos Cruzando los semáforos, sonriendo al pasar, echando voces sin cañar Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Llegamos con el jelly para siete quizás, dispuestos a tener una fiesta Estábamos bailando ritmos de actualidad, contentos todos con su pareja De pronto se acabó el cubalindre y el ron, la coca, la cerveza y el pinto Y todos canturriamos con nuestro bozarrón, para que el jelly escuche mejor Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Subiendo a poco rato por la Libertador, pensando en seguir la carana Cantábamos canciones de los Rolling Stones, los Biches, los Bichis y Santana Llegamos a un boliche y era nuestra intención, seguirla de garupa corrida Corrachos como cubas y empapados de alcohol, cantando a gritos esta canción Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Saca el whisky y jelly para festejar, dale no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca Llévate el casete para ir a bailar, como en una discoteca